No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar estreches de corazón No destruyas porque sí, no quieras borrar cada momento La felicidad no tienes porque incinerarla junto al sufrimiento No te pido nada más, que valores de este amor Que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estreches de corazón Tu 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 corazón No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce Sé que este latido no se miente Lástima que sea así Es el juego del amor Cuanto más parece firme Un castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor, egoísmo Estreches de razón, no me miras Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Tu 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 corazón Estreches de corazón Tu 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 corazón